Sabemos lo que paraste con América y Atlante. ¿Dónde ubicarías tú tu apogeo como portero? ¿En qué momento te sentiste mejor portero? ¿Qué campaña y con qué equipo? Pues mira, la verdad, Beto, tendría que decir que en los dos, en los dos realmente me sentí tal cual. O sea, es indudable que la experiencia te va dando ciertas cosas, etcétera, etcétera. Pero yo a lo mejor siendo un portero un poco saliéndome de la generalidad de los porteros. Yo desde que jugaba de chico siempre, a lo mejor por haber tenido condiciones para jugar en la cancha, yo solía arriesgar demasiado. Yo jugaba a lo mejor un poco adelantado. Jugaba bastante el área en todo lo que eran centros aéreos. Y tenía siempre el recurso de cuando yo recibía la pelota o la ganaba fuera del área, siempre tener de alguna forma la claridad para poder resolver la jugada adecuadamente, no salir para reventarla. Entonces, toda esa situación creo que se vino presentando ya en el ámbito profesional, evidentemente con mucho mayores dificultades de lo que puede ser el sector amateur. Pero bueno, empiezas a practicarlo. Y yo me sentía, la verdad, muy, muy... No que fuera una función de libero. O sea, no me compararía, por ejemplo, con un Jorge Campos que vino a marcar un par de aguas. Después de lo de Higuita, Jorge Campos decía, y que lo hacía estupendamente bien. Y que a lo mejor contaba con el recurso de haber sido en alguna etapa profesional, recordarás, Roberto, titular en Pumas teniendo en la banca a Luis García. ¿No? Increíble. Sí, no, no. Esa combinación del nivel que tuvo como portero y como atacante es... Yo creo que es incomparable en el mundo. No conozco otro... No, incomparable, incomparable. Porque hay dentro de lo que es la portería muchos porteros, el caso de Rogeiro, ¿te acuerdas? Aquel portero de San Pablo o de Chilaver, que cobraban los tiros libres estupendamente bien, con muy buen golpeo de pelota. Incluso en México lo llegó a intentar Héctor Miguel Celada. Pero lo de Jorge Campos fue... Es algo que es mundial, ¿no? Lo de Higuita, el famoso... Perico Vilar también, ¿verdad? Sí. Vilar, Vilar. Que le pegaban bien a la pelota, grandes ejecutores de penales, algunos. Pero de eso a jugar en el campo y a ese nivel, pues nada más campos, ¿no? Sí. No, aparte para tener, aunque fueran sus inicios, a un jugador con el potencial de Luis García, con la capacidad que todos le reconocimos siempre, tenerlo en la banca y ser titular por decisiones del técnico, ¿no? Fue algo de lo que marcó dentro de esa dirección técnica de Miguel Mejía Verón como algo totalmente inesperado, ¿no? Increíble. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!